Mi nombre es Santos, trabajo para Club Solares en el área de clase premier. Tengo trabajando para Club Solares 7 años. ¿Qué es lo que más me gusta? Ver a las personas llegar y compartir conmigo el inicio y, bueno, al final de sus vacaciones, dejarlos con una sonrisa y gracias a que ellos nos dan la oportunidad de compartir sus vacaciones con nosotros, es que yo puedo mostrarles un poco de lo que yo transmito de este estado que es Baja California Sur. Cuando las personas llegan, te dicen qué es lo que vienen celebrando. Yo únicamente hago lo que me gustaría que hicieran por mí, exactamente en la forma en que me gustaría que a mí me recibieran en un hogar. En esa forma recibo a las personas. Genuinamente, si les muestras honestamente cómo funciona cada lugar en Los Cabos y ellos disfruten el estar en su casa, sería o es la forma en que yo transmito lo que me gustaría hacer a mí en algún lugar si yo iría a la casa de ellos. Me encantan los cumpleaños. Yo celebro mi cumpleaños dos veces por año, en junio y en octubre. Junio 22, ¿por qué? Porque cuando yo viví en Tijuana, en octubre vas a las playas y son frías. Hay algas. Actualmente le llaman sargazo. Y no te diviertes. Entonces yo cambié mi fecha de nacimiento para junio 22 para que en esa fecha estuviera la playa hermosa con el sol a todo lo que da, a 95 grados Fahrenheit. Y pudiéramos estar viendo un atardecer sin problema de la temperatura que es en octubre, es muy frío. Las playas de Rosarito son muy frías en octubre, pero en junio son perfectas para celebrar cualquier cumpleaños. Esa sería una de las anécdotas que les platico a los huéspedes una y otra vez. Y cada que les platico eso, dicen, algo está mal en ti, pero yo siempre veo o creo que los cumpleaños son muy especiales, especialmente para mí. Cuando llega una persona celebrando su cumpleaños, es fácil para mí transmitirlo porque me gustan mucho los cumpleaños. Aunque este año cumplir 38 años, yo me siento de 20 años. Las medidas de higiene son muy importantes. Nos piden que nosotros como colaboradores hagamos una encuesta diaria sobre nuestro estado de salud. Siempre traer el cubrebocas en las áreas del hotel. Yo, en lo personal, cuido mucho mi salud porque mi salud es importante, es el reflejo y yo lo cuido por mi familia. Las medidas de seguridad, tenemos desinfectantes por todos lados. En todas las áreas abiertas tenemos que traer el cubrebocas. Yo traigo el mío aquí, siempre conmigo. Traigo un repuesto. Y en mi mochila siempre traigo desinfectante. Y sigo mucho las normas de salud. Pues, algo muy sencillo que personas me han mostrado y enseñado. Cuando recién llegué aquí a Solaris, hubo muchas personas que me apoyaron. Señor Maldonado, Señor Mora, Señor Anaya, Señor Villavicencio, Señor Dune. Ellos me inspiraron y me ayudaron a hacer lo que fácilmente hago todos los días. Y lo hago con mucho gusto. Genuinamente lo hago con mucho gusto. Las personas que llegan y se van, se llevan la experiencia de haber estado conmigo. Y espero que siempre, siempre regresen. Y cuando regresan me da un poco más de felicidad. Hace muy poco regresaron unas personas en las cuales celebramos un cumpleaños muy especial aquí enfrente. Y también hicimos un recorrido a San José. Fuimos a San Lucas. Fuimos a comer tacos, que es mi especialidad. Llevarlos a comer tacos en diferentes lugares.